hola qué tal mis hermanos bienvenido a la espada de dos filos que es la palabra de dios y bueno disculpen por no subir vídeos los vídeos cortos lo estaré subiendo a lo largo de los días de semana pero voy a intentar subirlos porque tengo escuela y tengo que estudiar tengo que hacer muchas cosas y a veces no me dan los tiempos pero como saben la palabra de dios siempre va a persistir siempre va a estar y hoy les voy a traer un vídeo en específico este no va a ser un short no va a ser un vídeo corto va a ser un vídeo sobre tratar los ovnis los ovnis y qué dice la biblia bueno qué dice la biblia primero debemos diferenciar esta palabra omni y su interpretación bueno omni se refiere o significa más bien dicho objeto volador no identificado o ufo que se lo presentan a siglas de inglés o comúnmente llamado platillo volador nave espacial como muchos le dicen pero todos están refiriendo a los ovnis los ovnis se conocen también por su acompañante extraterrestre marciano etcétera pero vamos a centrarnos en la palabra extraterrestre y como su nombre indica es algo extra que no es terrestre o sea es decir que no es de este mundo de hecho hago una aclaración que jesús en uno de sus pasajes dice que él es un extraterrestre pero qué se está refiriendo acá ojo con este versículo no se refiriendo que es un ovni que no es que es un arciano no 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 se está refiriendo que él no es de este mundo por eso se le dice extraterrestre porque es extra que sale de lo terrestre bueno entonces dando esta aclaración la biblia dice que los extraterrestres existen pero ojo tiene un fundamento que extraterrestre existen bueno están escrito en la biblia como demonios ángeles caídos gobernadores de la tiniebla etcétera etcétera es decir que no son de este mundo pero no como marcianos estamos entre todos estos dios creó a un ángel muy esplenderoso y hermoso llamado lucifer quien se rebeló contra dios y él quiso subir lucifer si bien sabemos la historia quiso subir quiso estar en el trono de dios quiso ser como dios pero lucifer no estaba solo lucifer tenía discípulos tenía personas que ángeles me habían dicho que querían oponerse contra dios entonces bueno quien se rebeló contra dios quiso subir al trono de dios pero eso dios por eso dios perdón lo echó de su presencia lo sacó lo desterró del cielo echándolo a la tierra junto a sus seguidores que también querían rebelarse contra dios y los convirtió en demonios esto tiene fundamento bíblico que está en isaías el capítulo 14 del 13 al 15 y por eso se sostiene la guerra entre la luz y la tinieblas entre dios y satanás y por eso ellos habitan en el cielo pero ojo con esto no es que habitan en el paraíso ni nada habitan en el cielo habitan en la atmósfera donde estamos hoy viviendo en la tierra en el cielo pero muy pero muy por debajo de dios y por eso nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales hay que tener mucho cuidado porque ellos están habitando en esta tierra no como en los medios la nasa lo que sea demuestran como son porque no son realmente así ahora vamos a vamos a analizar cómo es su apariencia entonces nuestra lucha no es contra seres humanos esto lo podemos encontrar en efesios del 6 al 12 entonces estos debemos de conocerlos como no ovnis los debemos conocer como opositores de dios y no como ovnis porque la biblia lo demuestra como son como bien habíamos dicho antes los ovnis son objetos voladores no identificados como lo identifican las personas pero la biblia dice que no son entonces sabemos que son y no son como marcianos porque no lo son no son marcianos como muestran las películas como en muchos lados están demostrando sino que son creación de dios y tienen apariencia hasta pueden tener apariencia de luz como un ángel de dios esto lo podemos ver en segunda de corintios del 11 al 14 ahora viene la la pregunta porque viene en relación a esto porque dios creó tantos planetas y la simple respuesta es para que vean su gloria y su belleza de la creación que él hizo con sus propias manos porque los cielos cuentan la gloria de dios esto podemos ver en salmos 19 al 1 y todo fue creado por medio de él y para él esto lo podemos ver en colosenses del 1 al 16 y no es bueno dudar si hay vida en otros planetas me refiero a si hay seres humanos o similares o simplemente vida porque está la duda que está surgiendo que por ejemplo en marta hay vida que en otros planetas hay vida que se puede habitar en otros planetas y demás son todas especulaciones son todas teorías no lo están afirmando o algunos sí pero nosotros tenemos que tener en conciencia de que dios hizo esos planetas para que veamos la gloria de que ningún planeta puede ser habitado a menos que sea la tierra la tierra fue específicamente para los humanos y debemos habitar ahí entonces volviendo a lo que le estabas diciendo antes porque dios se centró en el planeta tierra y su creación asimismo como mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros si existiría otros planetas él debería de mandar de vuelta a su hijo a morir en otros planetas y sería totalmente extraño, imposible de pensar entonces es como que no cuadra ahí porque dios es justo con todos o sea, tiene que mandar a morir a otros seres humanos por eso ahí está también la teoría de que hay muchos universos y que hay otros dioses sino dioses uno solo y todo lo otro lo hizo para que vean su gloria de hecho ni siquiera el humano puede ver toda la gloria que hizo dios es increíble porque el universo es gigante y aún el humano no está descubriendo ni el 50% entonces por eso como decía, dios se centró en el planeta tierra donde hay vida, hay de todo es el único planeta donde hay tanta elaboración humana que no sea otros planetas externos salvo como también puede ser la luna que hay algunas estaciones espaciales y demás pero no está tan elaborado como el planeta tierra entonces que Satanás no te engañe pensando y especulando sus propias ideas porque hay fundamento bíblico que revela los secretos y ten cuidado porque ellos toman cuerpo y figura acá viene la afirmación de cómo son realmente los ovnis y ellos pueden tomar esta figura mi opinión ojo, estoy diciendo mi opinión no está fundamentado bíblicamente o quizás sí, no me estoy dando cuenta mi opinión es que ellos o sea, los ovnis como pueden ver en pantalla pueden tomar esta figura pero no se pueden meter dentro de esta figura ¿a qué me refiero con esto? porque si decimos que ellos se pueden meter en esta figura estamos diciendo que esto ya existió así con material y todo no ellos pueden tomar esta figura ellos tienen poderes así mismo como para hacer milagros para hacer de todo ellos tienen poderes y ten cuidado porque ellos toman cuerpos y figuras de objetos pero solo para engañar y hacerse ver bien como un ser de luz e incluso pueden hacer milagros como te venía diciendo y tener poderes sobrenaturales y esta es una especulación que también he escuchado de de pastores bueno de un pastor en específico que seguramente cuando millones de cristianos desaparezcan porque Dios lo arrebató esto lo podemos ver en Apocalipsis que Dios arrebatará su pueblo cuando sean la gran mayoría millones de cristianos de personas que que sirven al Señor desaparezcan de un momento a otro las personas que no escucharon a Dios que ni siquiera estudiaron la palabra van a pensar que fueron los zombies y así Satanás va a tener el poder porque va a tener el poder se va a abrir el abismo para que él tenga poder y autoridad sobre la tierra nunca antes como nunca antes y ahí quizás se demuestre como el ovni el marciano que conocemos y así el mundo entero adora a Satanás así que esto fue prácticamente todo te voy a dejar algunas para que sepas de lo que estoy hablando te voy a dejar testimonio propio sobre los ovnis acá bueno ovnis realmente ellos son seres que que fueron desterrados de los cielos para para caer aquí en la tierra por oposición al Señor por rebelarse contra él y acá tengo varias capturas esto muchos van a decir que son satélites quizás sean satélites pero mi pregunta es por qué desaparecen después de que pasa un tiempo viéndolo y como pueden observar si el video no dura mucho vamos a ver que va desapareciendo poco a poco como pueden ver me acabo de dar cuenta que es este disculpen hay que mostrar es este es este en realidad que ahí va desapareciendo ahí prácticamente no se ve muy bien también la cámara es media pixeleada pero como pueden ver va desapareciendo desde el minuto desde el minuto bueno de hecho esto lleva hasta un minuto como ven pueden ver este no era creo que era este que se va desplazando a una velocidad muy muy rápida o creo que es este no es este disculpen como pueden ver se va desplazando a una velocidad muy rápida andan ellos ellos andan ahí en el cielo como si nada porque están caídos no pueden ir más donde Dios lo dejó ¿se entiende? mi intención no es ser un fanático religioso ni nada mi intención es abrirte los ojos y ver realmente porque realmente muchos creen en los ovnis de hecho lo adoran que esto que lo otro y demás pero no ven la contraparte que habla sobre realmente que son los ovnis y acá tengo otro video más que se ve creo que mejor creo que este si es la luz fuerte como pueden ver ahí se va alejando ellos andan ahí directamente en todo el cielo no pueden ni bajar ni subir o quizás pueden bajar también pero subir más de eso no puede por eso que no hay muchos avistamientos de ovnis en otros lugares y demás como pueden ver ahí directamente desapareció de un momento a otro no sé si un satélite puede hacer esto y tengo un testimonio propio también que lo vi en un campo literalmente como se movió el rayo del sol le iluminó y hizo como un efecto raro y después no se vio más pero mi intención no es que adores a estos seres ni mucho menos que los adores mi intención es que veas su significado realmente y que es lo que dice la biblia así que esto fue todo mi hermano por favor suscríbete para no perderte ninguno de los videos y te pido disculpas de antemano si no estoy subiendo muchos videos aquellos que están muy activos en el canal este es el primer video de todas formas vamos a estar haciendo más videos sobre preguntas extrañas o preguntas que la mayoría se hace así que nos vemos en el siguiente video adiós gracias Gracias.